Hoy fue legalizada la captura de Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, quien se entregó con el acompañamiento de miembros de la Defensoría del Pueblo. Hace 13 meses en los juzgados de Paloquemao se adelantaba la audiencia de imputación de cargos contra la exgobernadora de La Guajira, pero durante un receso luego de que la Fiscalía solicitara medidas de aseguramiento en su contra, Pinto se ausentó y nunca volvió. Soy una mujer de hacha y machete como lo hacemos en el departamento de La Guajira, no una mujer criminal. Este domingo 12 de julio la exmandataria departamental le dio la cara a la justicia y se entregó a las autoridades. Su caso sigue vigente, así como su imputación por los delitos de concierto para delinquir, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, entre otros. Los contratos, cuyo valor asciende a más de 12 mil millones de pesos, son de 2010 y 2011 y se refieren a obras de adoquinamiento de vías en el municipio de Albania. La investigación que adelantó la Fiscalía estableció que la selección del contratista era amañada y que lo que buscaba era aplacar la campaña electoral de Pinto a la Alcaldía mediante la contratación de 2.000 personas quienes ingresaban al programa de consecuencia de su simpatía política.